El Mercosur va a ser el encuentro de dos que se quieren ir del Mercosur. Ajá. Esto hay que verlo. ¿Y anda el Mercosur hoy o no? El Mercosur está en una enorme crisis. Ah. Cuando recién preguntaste qué se vende a Brasil, empezamos a contestar autos. Poco. Autos. Sí. Autopar. Se venden muchas cosas. Y muy poco más. El Mercosur en su historia ha sido, de alguna manera, el reducto para que las multinacionales automotrices pudieran hacer un intercambio compensado de piezas con una serie de beneficios arancelarios e impositivos. Pero la línea de Bolsonaro y la línea de Macri es buscar un camino comercial independiente del Mercosur. Macri, a sabiendas de esto, a sabiendas de esto de Bolsonaro, ya viene gestionando desde hace tiempo la posibilidad de que los países del Mercosur, en este caso la Argentina, puedan hacer acuerdos comerciales con terceros países sin que esto altere la relación del Mercosur. Algo que en los términos tradicionales del Mercosur no estaba... No se puede. No se podía. Entonces, son dos que se van a encontrar para administrar la disolución del Mercosur. Esta es la realidad. Con lo cual, acá tenemos que ver que esta supuesta unidad latinoamericana continental de la mano de gobiernos que beneficiaron a grupos automotrices y empresarios ha fracasado y Macri o Bolsonaro quieren salir de ese fracaso con una alianza con grandes potencias continentales que también va a estar sujeta a todos los avatares de la crisis mundial. Lo que sí va a ser un punto de acuerdo entre ellos es seguramente un programa de agresión a los trabajadores de la región, reforma laboral, medidas previsionales negativas para los jubilados. Todo esto llama la atención desde el punto de vista de la izquierda, reafirma la necesidad de que a estas recumbres, Macri y Bolsonaro, le opongamos, y ya que allá tu colega me habló de diálogo, es muy necesario el diálogo entre los trabajadores de Argentina y de Brasil para coordinar acciones contra estas medidas negativas que seguramente van a adoptar Macri. Bueno, de hecho, muchos de los sindicatos argentinos que nuclean a trabajadores y muchos de ellos también de la izquierda han tenido un fluido contacto con Brasil. Claro, eso se tiene que profundizar. Han venido acá en protestas, han ido allá también. Eso se tiene que profundizar para que juntos podamos combatir las medidas que... A ver Andrés, a ver Andrés.